Ha vuelto a cometer otro blooper. Bueno, vamos a ver qué dijo esta vez el líder de Alianza para el Progreso. Escuchemos. Se está invirtiendo pensando en los niños, que es el presente y el futuro del país. Porque cada niño representa nuestra niñez. Gracias por mis jóvenes. Porque los jóvenes también representan nuestra juventud.